¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 12. Este desafío nos dice, fabrica un arma con un cubo de nanomáquinas alienígenas. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a necesitar este artefacto. Aquí está, son las nanomáquinas alienígenas. Así se van a encontrar en el mapa. Se encuentran tiradas por el suelo, se encuentran en cofres, se encuentran en distintas cosas. El chiste es que necesitamos una de esas. Y después vamos a necesitar un arma. Tiene que ser de rareza azul, de raro, en adelante. O sea, si tenemos algo verde no va a funcionar. Va a servir con rifles de asalto, va a servir con sus fusiles y va a servir con pistolas para poder hacer esto. Entonces en este caso vamos a agarrar cualquiera de estos rifles y vamos a fabricar un arma. En este caso, el rifle de pulso legendario. Haremos esto y simple y sencillamente tendremos nuestro desafío completado. Ya tendremos nuestra arma hecha. Con eso tendremos nuestra jugosa expi. Si este video fue de tu ayuda, me ayudaría mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.